Y con los números de teléfono de cabina. Sí, por supuesto, usted puede opinar de este y de otros temas con nosotros al 809-542-1017. Facilito, por WhatsApp, por llamada directa, dejando el mensaje. Solo no se me desesperen, ¿eh? Bueno, sí, y desde que ustedes quieran, podemos recibir algunas llamadas telefónicas para, verdad, hablar con nuestro público querido. En lo que eso sucede, justamente, anoche se llevó a cabo en la Ciudad de México la preliminar del Miss Universo y muchos comentarios, mucha gente gritando, una euforia increíble allá. También a través de verlo, ¿verdad? En la televisión, en la magia de la televisión, a través de Telemundo, que es el canal oficial latinoamericano. Y obviamente la gente que estuvo allá presente. Gente, imagínate, o sea, la emoción que se debe vivir estando allá, si hay mucha gente que lo estaba viendo por televisión y estaba muy emocionada. Pero para poner en contexto, Richard, a la gente, ¿qué es lo que se busca en sí en la preliminar con este concurso? Bueno, vamos a tomar esta llamadita, a ver, y después entonces daré algunos detalles. Hola, buenas tardes, ¿cómo está? Saludos, buenas. Gloria a Dios, que no fue la loca esa, que estaba ahí. No, 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 tranquilo. Raylin, dame un minuto, amor. Raylin, me dice que se está escuchando doble. Parece que los chicos de YouTube tienen un feedback. Ya lo estoy reportando, chicos. Denme un chancecito ahí y con gusto les resolvemos aquí. Hola, cuéntanos. Ah, se cayó la llamada también. Sí, tenemos una notita de voz por aquí. Déjame ver quién anda aquí. Ah, ok, tenemos a María. Ah, sí, es el mismo reporte. Ah, bueno, estamos resolviendo. Estamos resolviendo. Lo que pasa es que hoy estamos como pulpos para nosotros poderle llevar, ¿verdad? Estas dos horas de entretenimiento a ustedes. Bueno, me haces una pregunta que busca, ¿qué significa la preliminar, verdad? La preliminar forma parte, Eduardo, de lo que el jurado tiene que tomar en cuenta para elegir las 30 candidatas, en esta oportunidad son 30, la que van a pasar al top, diríamos, 30. Obviamente que tú sabes que hacen el opening en el Miss Universo y al hacer el opening automáticamente van llamando quienes clasificaron. Entonces, en la preliminar, ese es el tipo de cosas que se toman en cuenta. La preliminar sirve para ver la puntuación en traje de baño, en el traje típico, en la pasarela, en el traje de noche, que en esta oportunidad el traje de noche no iba, pero a última hora lo entraron. Exactamente. Por eso vimos tres desfiles, que fue el de traje de noche, el de trajes de baño y obviamente el de traje de fantasía, como se le llama. ¿Te gustó todo lo que viste? Sí. Yo tuve la oportunidad cuando llegué a mi casa. Le estaba dando seguimiento primero por redes sociales, porque estaban muy encendidas. Tenía algunos contactos también que estaban subiendo la transmisión. Y luego, porque se terminó muy tarde. Pero déjenme decirle algo, porque la gente ponía, pero hasta ahora es la preliminar. Lo que pasa es, señores, que hay una diferencia de oro. O sea, en México, México... Dos horas, dos horas menos. Exactamente. Aquí se terminó a la una y pico de la mañana. Los estaban transmitiendo por color versión, valga la cuña. Y cuando presentaron el desfile de traje de gala de noche, me sorprendí y dije, wow, pero me parece como que es ya la final. Porque se incluyeron este tipo de actividad también. Pero qué bueno que realmente también se incluyó eso. Ahí vi, si no me equivoco, a Farina también como jurado. Ella está participando como jurado. Ah, no me fijé. Sí, sí. En la preliminar. En la preliminar, sí. Hay muchos latinos. Sí, bastante. Hay muchos latinos. Pero vamos a ver si podemos conectar con la pitoniza, que se encuentra por allá. Y está dando cobertura a todo lo que tiene que ver con el certamen de Miss Universo, donde yo les decía a ustedes que cerca de 127, 28 países están participando en esta edición. Es la edición en la que más países están participando en este certamen de belleza conocido en el mundo entero como es el Miss Universo. Ya la pito ha estado compartiendo algunas pequeñas intervenciones y entrevistas, por ejemplo, con Janine Azar, que Janine Azar, por ejemplo, tiene a cargo. Es la encargada. Es la encargada del vestuario de las chicas en el opening. Y también creo que en las próximas horas o minutos estaría compartiendo también una entrevista con Magaly Febles, que es la directora del Miss República Dominicana Universo por allá. Déjame ver si Magaly no contesta. Déjame ver, porque estoy tratando de comunicarme con la pito, pero la pito no me responde. Déjame ver si en mí y mi hermana Magaly Febles, la tía Maga, nos pueda dar algunos detalles. A Richard ella le coge la llamada, Richard está frío, sí. Maga, ¿cómo estás? Estás al aire en la fórmula radio. ¿Y cómo tú me llamas al aire de sorpresa? Ay, mi amor, ¿por qué no teníamos opciones? ¿Era esa o era esa? Dime, yo soy tuyo. ¿Cómo estás? Estoy muy bien. Imagínate que uno diga algo mal dicho. No, por eso te lo dije corriendo, more. Maga, aquí en el país estamos muy contentos con el desempeño anoche de Celines. Qué bueno. ¿Cómo están las emociones, las expectativas con la candidata de República Dominicana? Muy altas. Aquí hay muchos dominicanos que han viajado de diferentes puntos de Estados Unidos. De República Dominicana vino un grupo. Y yo me siento muy contenta porque durante años quise tener como ese apoyo de los dominicanos. Incluso hay prensa. Sí. Que también, porque yo siempre en los concursos anteriores donde yo he sido directora, ha pasado lo mismo. Es un proceso, pero el de República Dominicana siempre todo es más largo, todo es más complicado. Maga, una cosa, porque mucha gente se pregunta, ¿qué significa la preliminar dentro del concurso? Bueno, como sabes, son 130. Como pudiste ver ayer, se extendió la transmisión bastante. Sí. Porque el poder evaluar 130 chicas, pues no es tan fácil. Entonces lo dividen en dos y hacen una preselección. Ok. Esta preselección es de 30, las cuales serán anunciadas mañana. Mañana nosotros estamos transmitiendo por Color Visión, que a las 9 estén pendientes todo el mundo para que puedan ver el desempeño de Celiné y ver cuál va a ser el resultado. Hablando de esa transmisión, Magalys, ¿va a ser como en años anteriores? ¿Habrá un staff de comunicadores que estarán llevando, diríamos, la gala del certamen de Miss Universo? Sí, va a estar Paloma Almonte. Ajá. Van a estar traduciendo dos de nuestras chicas. Va a estar Yamilete Hernández, que es full bilingüe. Sí, sí, sí. Va a estar también Melissa Núñez, que fue la primera finalista de Miss República. Claro. Que también es full bilingüe. Y ellas van a estar comentando y van a estar explicando el proceso del concurso según van pasando las diferentes etapas. Que por cierto, anoche que le estaba viendo por Color Visión, lo hizo muy bien Paloma. Paloma. Sí, lo estaba haciendo una manera, pero muy bien, de verdad que sí. Paloma es regia. Yo le, yo, me gusta contar con ella en casi todo lo que hago, porque Paloma es muy, muy acertada en los comentarios. Muy aplicada. Y es también muy profesional. Magali, Eduardo. Y es egresada de Miss República. Sí, cierto, participo en el Miss República. Eduardo de este lado. Magali, ¿cómo se siente Seliné si has tenido algún acercamiento en el día de hoy? Eduardo. Eduardo, es nuestro compañero acá en la fórmula. ¿Has tenido algún acercamiento? Saludo a Eduardo. Gracias, igualmente. ¿Has tenido algún acercamiento con Seliné? ¿Cómo se siente? ¿Los ánimos después de anoche? Tenemos que tener acercamiento todos los días, porque hay que llevarle un, una, la, la preparación de una candidata no termina cuando llega aquí, ahí es que empieza el trabajo más alto. Todos los días hablamos de lo que se va a poner, todos los días hablamos de cómo se va, cómo va a comportarse en pasarela, cuáles son los movimientos. Tengo que darle instrucciones también cuando la van a entrevistar, de los temas que va a tocar, si necesita algo. Por ejemplo, ayer hubo un cambio porque no sabíamos que iban a poner las capas y ella me llama, Maga, necesito unos aretes para esta capa, yo tengo que salir corriendo a buscarlo donde sea. Claro. Maga, ¿ya la entrevista con el jurado se realizó? Sí, ya la entrevista con el jurado se realizó, fue el miércoles. El miércoles. Perfecto. Entonces, lo que queda, lo que resta ya de esta edición es justamente el concurso mañana, sábado en Ciudad de México. Así es. Sí, este es en Ciudad de México, desde la arena, vamos a estar transmitiendo a partir de las nueve de la noche. Ya mañana no se va a hacer tan largo la selección porque ya preseleccionaron. Exacto. En esta ronda de anoche se fueron noventa, noventa países se eliminaron. Sí, sí. ¿Cuáles son? No lo sabemos, lo vamos a saber mañana. Mañana. Entonces, la competencia comienza de nuevo con estas nueve candidatas, se van a escoger cuatro mis universos, más la principal, pero se va a escoger una mis universos por Asia, una por África, otra por el Caribe y otra por América. Ok, Maga, por ejemplo, notamos anoche de que el traje típico en esta oportunidad, creo que escuchaste el Inés decir que lo hizo un paraguay, lo hizo un paraguayo. Ajá. ¿Cómo llega él a usted y a la organización? ¿Cómo se da eso? Fíjate, yo siempre tengo propuestas de diferentes diseñadores de otros países que creen en el trabajo que hago y siempre se me ponen a las órdenes, Simblas, es el apodo del diseñador. Sí. Él es un diseñador de trajes típicos y de trajes de gala. Él fue el que le hizo el traje típico a Arboni. Ah, sí, la ganadora. Cuando ganó Miss Universe, cuando hace dos años, y él te hace un trabajo muy bonito, de hecho, este lo tuvimos, lo tuvo que hacer bastante rápido. No se lo, llevaba otras cosas que no pudimos, más telas que no las pudimos utilizar porque no había el tiempo para probárselo. Venimos a probarle el vestido, él lo hizo a ojo con las medidas y vinimos a probárselo antes de ayer, nos dieron una hora para probárselo y teníamos que irnos ya con lo que estábamos porque no había oportunidad de volvérselo a probar, que es algo que quiero aprovechar el momento y explicarle a las personas. Adelante. Bueno, Selena está compitiendo aquí, pero desde que Selena llega y se monta, se baja del avión, hay una delegación que la recoge, se la llevan y ya uno no puede estar compartiendo con ella de tú a tú, ella no puede salir a tomarse un café conmigo, podemos ir a almorzar, no, hasta que no termine la competencia, de hecho, no, no, podemos acercar. Si ustedes ven, cuando yo llegué, ella salió corriendo donde mí, le dieron un abrazo, pues se puso súper contenta, pero la mano del policía estaba entre nosotros. Sí, sí, se vio, se vio. Porque no dejan que uno le dé ni siquiera, ayer para darle una flor fue otro lío, porque ellos son bien estrictos con la seguridad y uno lo entiende porque lo que están tratando es de proteger a la candidata. Sí. Entonces tú, uno no tiene contacto directo, hay que esperar que ellas llamen, por ejemplo, cuando ellas van a los ensayos, como han habido niñas que mientras están ensayando y están pendientes del celular, pues se los quitan. Ok. Y uno pierde la comunicación hasta que le permitan usar el celular de nuevo y entonces ellas puedan conversar con uno para uno poder, yo estoy ahora mismo, yo soy el espejo de ellas y no solamente de ellas, también yo tengo el salvador. Sí. Entonces yo tengo que estar mirando lo que está ocurriendo afuera para poderlas ir orientando porque ellas están ajenas a lo que pasa en el mundo exterior. Ok, ok, ok. Perfecto. Maga, pues desde Aleto del Éxito del Mundo, nosotros estaremos muy pendientes mañana sábado a través de Color Visión aquí en República Dominicana a las 9 de la noche para ver ese concurso y ver si por fin traemos esa segunda corona en República Dominicana. Dios quiera que sí, que así sea. Mucha suerte. ¿Cómo están las emociones allá? ¿Cómo está la gente? Muy bien. O sea, todo el mundo está muy contento con el desempeño, con lo que estamos viendo desde el día uno que ha llegado hasta hoy, hasta ayer jueves en la preliminar. La gente está muy emocionada y muy contenta. Y una de las cosas también que le ayuda mucho a Céline es la actitud que ella tiene ante este concurso realmente. La actitud. Ella es muy puesta, muy decidida y yo creo que le ha sumado bastante a ella. Ya tú estás. Sí, sí, sí. Eso ayuda mucho definitivamente porque ella, uno le dice lo que se va a poner y ella se lo pone o uno le dice vamos a hacer esto y el 90% de las veces ya lo hace. Muy bien, muy bien. Eso es importante. Así que sí, claro, para uno poder realizar el trabajo y poderla seguir proyectando. Bueno, pues entonces estén pendientes a todo el público que se conecten a las 9 de la noche para que puedan disfrutar de la transmisión. Va a ser un gran show. Sí. Así es que suerte a toda la República Dominicana. Bueno, un abrazo, Margarita. Un abrazo, mi amor. Igual para ti. Espero verte pronto y con esa corona en mano, linda. Con Dios. Bye. Bueno, ahí estábamos conversando con Magaly Febles, que es la directora del Miss República Dominicana Universo. Obviamente apoyando a su candidata. Pero de inmediato me voy a ir con la pitoniza, que la pitoniza andaba recogiendo información por allá y diríamos viendo la euforia de la gente justamente de cómo estuvo todo la preliminar anoche. Pito, ¿estás al aire en la fórmula? Buenas tardes. ¿Cómo estás, amigo? Mi vida, mi amor, mi tesoro. Buenas tardes, chicas. ¿Cómo están? Muy bien. Pito, encantadísimo de verte por allá, por la ciudad de Miami, de México, dándolo todo y cubriendo las incidencias de esta edición del Miss Universo. Cuéntame las expectativas. ¿Cómo están? Mira, como todo el mundo sabe, anoche fue la preliminar del concurso. Fue una noche llena de emociones. Sí. Con la participación de las chicas en su traje típico primero. Sí. Después traje de baño y una partecita que no iba a salir era la parte de traje de noche. Exacto. Bueno, ahí perdimos a la Pito, ¿verdad? Sí, estamos un poquito con la resección. Estamos en vivo. Sí. Pito, se perdió la última parte, se perdió la última parte donde decía la partecita. Te digo, la parte del traje típico la quitaron de lo que era la preliminar, la competencia. Ah. Pero en último momento, sí, la parte de traje de noche la quitaron. Ok. En último momento tuvieron que incluirla porque las candidatas y el público en general se quejó. Ok. Por eso deciden sacarla de seis en seis y simplemente darle como un vistazo al vestuario. Perfecto. ¿Estaba lleno el aforo? ¿El aforo estaba lleno de gente? Sí, sí. Incluso las personas entraban a comprar la boleta a la página. Y estaba soldado, estaba lleno el... El evento, el lugar. Mira qué bien. Sí, el evento, el evento. Mira, hay que decir que, un ejemplo, muchas de las jóvenes subieron o trabajaron, pero particularmente a mí y al grupo con el que yo andaba. Ahí se me perdió. Sí, porque hay un tema de conexión. Sí, sí, se me perdió. Y tiene tres hijos. Y se ve... Regia. Pito, Pito, te estoy perdiendo. Se me ha perdido casi todo lo que me has dicho en esta segunda parte. Parece que el internero no se está ayudando. Tú sabes que ella mencionaba que había una candidata que tiene tres hijos. Sí. Que se ve espectacularmente. Mira, y de las candidatas que subitieron. Te estás moviendo del lugar o estás... Te oye. Ahora inténtalo ahí, inténtalo ahí. ¿Cuál candidata que tiene tres hijos? Vamos a ver si hacemos conexión nuevamente, Rayling, con Lapito. Con relación a eso que ella decía específicamente. Sí. Yo entiendo el tema de la inclusión. ¿Cuál es la que tiene tres hijos? Bueno, ahí te está llamando. Ahí vamos a ver si Lapito... Ahí vamos a ver. Pito, ahora sí. Aló. Ahora sí te escucho. Te escucho. Mejor. ¿Cuál es la candidata que tiene tres hijos? Mira, que te quería decir que particularmente anoche hay muchas candidatas que suben y bajan. Y el top de todas las personas expertas en Mises cambia. Pero te puedo decir que anoche Puerto Rico subió demasiado. Ok. Una mujer que tiene tres hijos y se ve espectacular. Yo me imagino. Ah, en la de Puerto Rico que tiene... Sí, ahí en Puerto Rico. Y ahí se nos fue la señal también con Lapito. Aquí en el país está medio nublado ya también. Sí, aquí está lloviendo de hecho. Pero déjame ver si... Bueno, Lapito ahí nos dio más o menos una pincelada. Y oye, que Puerto Rico subió mucho. Sí, pero no sé si es porque como es la candidata nuestra, aquí se ve mucho todo lo que Célinez hace. Ahí va. Pero ella está entre las favoritas, ¿verdad? Porque yo la veo a ella con mucho protagonismo. Sí, Puerto Rico siempre es una de las grandes favoritas al igual que la Dominicana y obviamente Venezuela. También Chile es otra de las grandes favoritas. Es espectacular. Sí, favorita Dinamarca, ni se diga. Raylin, si tú me ayudas a subirlo un poquito aquí porque esto no me quiere funcionar. A ver, ahí sí. No, no, es para yo escuchar tu retorno porque no te estaba escuchando. Mira, con relación a la inclusión que te estaba mencionando antes que la pitonisa colgara, yo la entiendo perfectamente y me voy a raíz de las declaraciones que dio... Denise Peña, Denise Quiñones, con Luz García. Está muy bien de que entren a todo el mundo, que la mujer tiene la oportunidad, pero yo también entiendo que a veces pierde un poquito la esencia cuando queremos como forzar la inclusión. La inclusión. De que si ella tiene 40 años, que si ella tiene tres hijos, que si está casada, que si está divorciada, que si esto, que si lo otro. Entonces, también hay que tener un poquito más de cuidado. Es mi opinión con relación a ese tipo de concurso. Que la tuya es la mayoría, creo. Exactamente. Hay que tener un poquito de cuidado porque pierde como la esencia de lo que siempre ha sido el concurso. Pero con relación a también el comentario de la pitonisa, aparte de la de Puerto Rico, está la de Trinidad y Tobago, que tiene... Bueno, no es la condición física que nosotros siempre estamos acostumbrados a ver a la Miss. Es una persona voluptuosa, se ve sumamente bien. No es la primera vez que hay una voluptuosa. Sí, porque el otro año creo que fue... Cuando se celebró en El Salvador, también un país creo que europeo, incluso ella pasó el top 15. Portugal. No, no, Portugal era transgénero, igual que creo que Países Bajos. Curacao, perdón, entonces. No, no, no era Curacao, era de allá de... Curacao era pequeñita. Era de Serbia, era de Serbia. No, no, no. Pero la del año pasado... Pero ahí lo vamos a investigar. Había una gordita, sí. Sí, exactamente. Y este año también hay otra persona, hay otra chica también... Que la de Trinidad y Tobago. Exactamente. Pero dentro de las favoritas que he visto en las redes sociales está Perú. Sí, Perú. Está Dinamarca. Dinamarca. Está Serbia también, la Dominicana, que no se queda atrás. Y con relación a eso... Chile. Chile, Dominicana siempre está como en la favorita todos los años. Siempre, siempre, siempre. Pero que ganemos. No, no, en todos los años no. Exactamente que ganemos. No, el año pasado no estábamos en nada. Bueno, el año pasado, sin pena y sin gloria. El año pasado no estábamos en nada. Totalmente. Si tuvimos con Kimberly, Andreina no aparecía en ninguno de los tops. No, Andreina no. Andreina fue después que llegó a la competencia, que comenzaron a mirar por los outfits. Que ese siempre ha sido una gran ventaja que ha tenido Magaliz en los últimos años con la organización. Exactamente. Los outfits que se están llevando cada una de las candidatas de muchos diseñadores locales. Y eso está muy bien. También, inclusive, en Telemundo le hizo una pregunta como a alguna de las mises y la mayoría coincidían en que Selina justamente es como la mis... ¿Cómo era que decían? Como la que más vestía, la que de repente tú pestañabas y como que ya estaba cambiada otra vez. Pero nada, desearle éxito, felicitaciones a todas. Déjame ver que Pito me mandó una nota de voz. Aquí, ah, sí, aquí ella me está explicando algunas cositas. Vamos a escuchar. Sí, mi vida. Mira, tengo que decirte que Puerto Rico se vio espectacular. Cuba también subió demasiado. Zimbabue es una de las morenas más bellas que tiene ese concurso. Dinamarca. República Dominicana. Tengo que decirle que la joven salió en traje típico espectacular, en traje de baño, una presencia impresionante, en traje de noche, vestida de Yanina Azar. Hay que felicitar a República Dominicana Selina Santos. Tengo que decirte que en relación a Yanina Azar será la encargada de confeccionar el vestuario de todas las candidatas para el opening del Miss Universo de este año. Hay que decir que República Dominicana este año tiene muy buenas posibilidades a llevarse la segunda corona del Miss Universo, al igual que Puerto Rico. Me encanta Puerto Rico. Y nada, mi vida. Seguimos reportando para la fórmula República Dominicana aquí desde México. Bueno, ustedes escucharon a la Pito. Pito Reportaje. Reportaje. Le estará yendo bien en México a la pitoniza. Hay que preguntarle, a ver. Tú sabes que sí. Hay que preguntarle. No, mejor no le pregunto. No, verdad. No, no, pero ella está muy enfocada en hacer su cobertura. Es trabajando que está. Sí, sí, está trabajando y la verdad que se está fajando por allá. Y síganle en sus redes para que ustedes vean lo que está haciendo a las personas que está entrevistando. También como Pito, también hay un grupo de amigos y conocidos, ¿verdad? Que están también por allá dando cobertura. Claro, y que la Pito, Richard, sabe de eso. Cuando yo conocí a la Pito, fue hace como casi ocho, nueve años. Él estaba entrenando unas chicas en eso, de concurso, de modelaje, dándole unas clases. Y yo participé con él, con eso. O sea, que él tiene mucho tiempo también, conoce todo el procedimiento de eso, del modelaje. Así como ustedes también, que están involucrados en eso. Ya tú sabes. Bueno, pues de esta manera, Rayleigh, nos vamos a una nueva pausa, ¿verdad? Y cuando regresemos, tenemos mucha más. Y vamos a hablar sobre esta fotografía que anda viral por ahí del señor. ¿De quién? ¿Perdón? ¿De quién? Del señor Melvin TV, que después que lo cancelaron parece que se puso malo. ¿Está llorando? Ay, Dios mío. Ayúdenme a ese pobre muchacho. Nada, señores. Telo para acá, Ken. Quédense ahí, que venimos ahora. No se muevan, ¿eh? Mientras tanto, vayan suscribiéndose y dejando su like. Aprovechen esta pausita. Claro, es importante. Vamos arriba. Después de los comerciales, continuamos con lo mejor de la farándula y el entretenimiento. La Fórmula Radio, por Top Latina. Top Latina. César Suárez Jr. presenta la super estrella.